Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy, encontrada en una fraternidad tenemos feliz día de tu muerte. Film dirigido por Christopher Landon y protagonizada por Jessica Roth, Israel Brouser, Ruby Modine, Rachel Matthews y Charles Eidken. Con una duración de 96 minutos de género, terror, intriga y thriller, fue estrenada en el 2017. Después de una noche de fiesta, que pilla un pedo que no se aguanta, la estudiante universitaria Teresa Gellman, pero la llaman Tri, se desperta con resaca en su cumpleaños, en la habitación de Carter Davis, otro estudiante, con un fuerte dolor de cabeza y un recuerdo borroso de lo que sucedió la noche anterior. Ella ignora una llamada telefónica de su padre y se despide de Carter, regresando a su habitación. Volviendo sigilosamente a su hermandad y pasando de toda la peña que se encuentra por el medio, Tri se enfrenta a su viciosa compañera de hermandad Daniel Bousman y su compañera de cuarto, Lori Spengel, la tranquiliza a medias y le da un pastelito para que lo disfrute, pero no lo disfruta porque ella coge y lo tira a la basura. Y claro, Lori se siente frustrada por la constante crueldad de Tri. Tri luego avanza a lo largo del día, incluye lidiar con un acosador de un primer amor, luego con su profesor casado Gregory Butler, con quien está teniendo una aventura. Y por último la presión de su padre, que se reunirá con ella para una cena de cumpleaños. Sin embargo, Tri pasa por encima de todos estos obstáculos, concentrándose en sí misma y haciendo comentarios snobs y egocéntricos en cada situación. Desafortunadamente, mientras se dirigía a la fiesta esa noche, Tri se encuentra con un individuo desconocido, el cual lleva una máscara de la mascota de la escuela con cara de un bebé, de un bebé traviesillo, y es asesinada debajo de un pequeño túnel, solo para despertar de inmediato en la habitación de Carter, al comienzo del día, con el ciclo, continuando en un bucle sin fin. Confundida y asustada, Tri se propone resolver el ciclo de tiempo, aprendiendo la rutina del día, revisando una lista de sospechosos y revaluando sus eventos diarios y tratando de averiguar y tratar de descubrir la identidad de su asesino desconcertada, revive el día, esta vez evitando el túnel y llegando a la fiesta. Sin embargo, el asesino enmascarado la sigue y la vuelve a asesinar. Tri se despierta de nuevo en la cama de Carter, se da cuenta de que está en un bucle temporal y se atrinchera en su habitación para evitar la muerte. El asesino ya escondido dentro de la habitación la asesina por tercera vez, porque claro, ya se dice que no hay dos sin tres. Al despertar, Tri explica los eventos a Carter, sugiere aprovechar el bucle para identificar a su asesino. Pasa las siguientes iteraciones rastreando a las personas que considera sospechosas, pero muere cada vez la pobre. Después de despertar de un bucle donde es golpeada, Tri se desmaya y despierta en el hospital del campus. Entonces, su cuerpo muestra evidencias de recuperación de múltiples lesiones traumáticas, lo que indica que ha conservado el daño físico de sus muertes anteriores. Cuando aparece el asesino, Tri escapa del hospital, en el vehículo de Gregory, solo para ser perseguida y asesinada nuevamente. De vuelta a la cama de Carter, Tri le convence de su situación, demostrando su conocimiento de los eventos del día. Entonces admite albergar un tremendo desprecio por sí misma, particularmente por alejar a su padre después de la muerte de su madre hace tres años. Tri ve un informe de noticias local sobre John Toms, un asesino en serio detenido en el hospital del campus. Al concluir que Toms es su asesino, Tri se apresura al hospital para advertir de su escape. Tom se libera y casi mata a Tri, pero Carter la sigue y la rescata. Pero claro, Tom mata a Carter antes de perseguir a Tri hasta un campanario cercano, donde ella lo somete con una palanca, al darse cuenta de que Carter permanecerá muerto. Si termina el bucle, Tri se ahorca. Se despierta en el dormitorio de Carter y lo encuentra vivo de nuevo. Ahora confiado en resolver su asesinato, Tri avanza feliz durante el día. Y en el acto final de esta historia, ella termina su romance con el Dr. Butler y se encuentra con su padre para almorzar, donde los dos comienzan a reconciliarse. Esa noche, ella va al hospital y atrapa y mata a Toms. Aliviada de ser finalmente libre, celebra su cumpleaños en la habitación de Carter y come el cupcake que Lori le dio. Y Tri vuelve a despertar aún en el bucle. Horrorizada, regresa a su habitación con la intención de huir, donde Lori le ofrece el cupcake nuevamente. Entonces, Tri se da cuenta de que el bucle anterior fue la única vez en que había comido el bizcochito ese y que había muerto mientras dormía. Tri se da cuenta de que Lori es su verdadero asesino. Lori había envenenado el cupcake, pero cuando Tri no se lo comió, Lori usó su trabajo como enfermera en el hospital para incriminar a Toms por el asesinato de Tri. Tri amenaza con llevar a Magdalena a la policía, pero Lori la ataca. Admite que también tuvo una aventura con el Dr. Butler, cuya preferencia por Tri enloqueció los celos de Lori. Y en la pelea que sigue, Tri mete el cupcake envenenado en la boca de Lori. Luego lucha con ella y la echa por la ventana del segundo piso a su muerte. En un restaurante, Tri y Carter reflexionan sobre los eventos del día y él le ofrece su habitación para pasar la noche. Al día siguiente, Tri se desperta creyendo que todavía está en el ciclo de tiempo, pero Carter rápidamente revela que solo estaba gastándole una broma. Y en realidad es el día siguiente. Tri está demasiado aliviada como para darle dos hostias. Así que los dos se besan. Fin de esta historia. Feliz día y tu muerte no hacen menor esfuerzo por ocultar su linaje casi desde el principio. Este es bastante descaradamente el día de la marmota de 1993, reelaborado como una película slasher. Incluso, lanza un guiño descaradamente explícito a la película de culto de Harold Ramis en su escena final, cuando Carter le dice a Tri que su historia le recuerda al día de la marmota. Y le dice ¿Sabes la película? La de Bill Murray. Y luego dice ella ¿Quién es Bill Murray? Pregunta sin comprender. Mi valoración de feliz día de tu muerte es de un 7 sobre 10. El concepto básico del día de la marmota se ha relaborado mucho. Y a menudo en thrillers. Pero Landon quien escribió el guión de cuatro secuelas en la cada vez más cansada saga de Paranormal Activity y dirigió la última de ellas, se ha aferrado al absurdo esencial del concepto como de hecho lo hizo Ramis y lo revitalizó con un giro burlonamente irreverente que nos invita a todos a disfrutar del juego. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado. Perdido.